de la Cámara de Representantes. Una figura un poco informal, un poco ad hoc, que no da lugar ni a una moción de censura ni a nada parecido porque no es del caso en una situación como esta, las implicaciones políticas han sido grandísimas. Desde ayer ya veníamos registrando los temas que se trataron, la agenda temática casi toda relacionada con la crisis del coronavirus, desde los señalamientos de que ella no hizo suficiente con el cierre del aeropuerto El Dorado y ella dijo yo no tengo que ver con el aeropuerto El Dorado, eso lo maneja las autoridades nacionales y además yo que me iba a meter a manejarle la política sanitaria al aeropuerto si eso es una empresa privada, se defendió en ese frente, pasando por el tema de aparentes sobrecostos en la compra de tapabocas, le pusieron el precio del gobierno nacional al que lo está comprando los tapabocas y el precio al que los está comprando la administración distrital, le calcularon los sobrecostos, también ella hizo sus planteamientos en ese frente. Siguiendo por un tema central que es el tema de las unidades de cuidados intensivos, ayer registrábamos en este noticiero como Bogotá se ha quedado rezagada frente a Medellín, frente a Cali, frente a Barranquilla, no solamente en el número de unidades de cuidados intensivos por 100 mil habitantes, sino además en lo que se logró hacer durante la época de la cuarentena para tratar de superar ese rezago, también ese tema se tocó. Y en todos los frentes hubo debate, sí o no, y al final la Cámara dijo, no quedamos satisfechos con estas respuestas, cosa que en realidad no se sabe exactamente qué repercusiones políticas o jurídicas puede tener. Pero desde el punto de vista político, este debate sí es muy interesante, porque es sobre todo convocado por el Centro Democrático a una alcaldesa que se ha puesto o que ha tenido sus rifirrafes con el gobierno de Iván Duque, especialmente en el contexto de la crisis, con una figura que es la figura más fuerte de lo que uno podría llamar fuerzas opositoras u oposición. Claro, por supuesto está Gustavo Petro, pero Gustavo Petro viene de la derrota electoral en las elecciones presidenciales. Claudia López es una figura nueva, distinta, alejada de Gustavo Petro igualmente. Y en esa medida se vuelve un emblema político muy interesante al que el Centro Democrático termina citando y la termina cuestionando y la termina acechando con preguntas. Y de alguna manera lo que la gente se pregunta es, ¿eso la debilita o la fortalece? Dense cuenta que ella ha estado una vez tras otra vez tras otra vez haciendo una permanente riposta de las políticas del gobierno de Iván Duque, casi que liderando de algún modo una oposición, por lo menos en ciertas materias, al gobierno de Iván Duque. Y en realidad uno puede oponerse o no oponerse si es alcalde de una ciudad a lo que esté diciendo el gobierno nacional y eso no lo convierte en figura emblemática de la oposición. Sin embargo, cuando ya el partido de gobierno la termina citando, la termina cuestionando, termina diciendo no estoy satisfecha con sus respuestas, probablemente esté haciendo más por graduarla ella como figura emblemática de la oposición de lo que podrían hacer muchos hechos adicionales o muchas personas adicionales. Quizás, aunque la hayan acorralado y acosado tanto en medio de ese debate, es posible que Claudia López esté satisfecha después de ese debate porque le han dado un estatus político que quizás no tenía antes del debate, aunque se lo va construyendo día tras día en esa confrontación permanente con el gobierno. Gracias.